Bueno, acabamos de terminar una nueva negociación con FECODE. El gobierno se ha tomado este proceso de una manera muy seria. Esta negociación para nosotros tiene una importancia mayúscula, y sobre todo porque tenemos a 8 millones de niños fuera del aula de clase, y por eso no solamente tenemos el interés de solucionar, sino también tenemos urgencia y afán por hacerlo. Hoy trajimos una nueva propuesta, una propuesta que incluso es mejor que las que teníamos en el pasado, una propuesta que no solamente aborda temas que ya habíamos definido en el pasado en términos de la bonificación que se había propuesto, sino que también abordábamos algunos planteamientos que nos ha hecho FECODE. Entonces, hoy trajimos una nueva propuesta, y lo que le hemos pedido a FECODE es que precisamente para poder avanzar nos dispongamos a trabajar todo el fin de semana. Tenemos un puente por delante, tenemos la posibilidad de trabajar durante 24 horas, si toca todos estos días, estamos dispuestos para hacerlo. FECODE lo que nos plantea es que trabajarán en una contrapuesta y la traerán el martes en la tarde. No creemos que sea la respuesta adecuada, sí tenemos afán todos, deberíamos tener afán todos por solucionar esta situación, y aquí pareciera que FECODE no tiene ese afán y no tiene la urgencia, ni le está dando la importancia a esta situación para poder avanzar y poder solucionar y poder tener a los niños en clase lo antes posible. Estamos, obviamente nosotros ofreciendo una bonificación, yo quiero hacer una insistencia en que el gobierno está dando, haciendo una propuesta que es básicamente para poder seguir reconociendo la importancia que tienen los docentes para el país, los docentes para la educación en Colombia, pero estamos de manera responsable, estamos proponiendo una bonificación que se adecua a las posibilidades que tenemos en Colombia y que, por supuesto, probablemente quisiéramos que fuera mucho más, pero esto es lo que es responsable con el país y lo que creemos que podemos dar en este momento. Entonces, el llamado a FECODE es a que mañana vuelvan a la mesa, aquí estaremos esperándolos a partir de las 8 de la mañana, así se los hemos planteado, pero ellos nos han hecho saber que solamente volverán el martes en la tarde frente a este tema. Ministra, FECODE asegura que las propuestas que ustedes han hecho son regresivas, que habían propuesto 127 mil millones de pesos, se hizo 90 mil millones. Nosotros hemos hecho varias propuestas y yo quiero insistir en eso, varias propuestas, propuestas que incluso son dándole un porcentaje a todos los docentes, propuestas que es dando un porcentaje para los que ganan más y otro porcentaje para los que ganan menos, propuestas que abarcan a los docentes que no recibieron en el pasado la bonificación que se le dio a los del grado 14, que son los más antiguos, que son los que más ganan. Es decir, hemos hecho una serie de propuestas, todas con diferentes costos. Y lo que les hemos dicho es, esto es lo que está sobre la mesa y todo eso está disponible para discutirlo. De hecho, hoy avanzamos en porcentaje y avanzamos en algunos temas que ellos nos pedían pensando en la bonificación a futuro. Entonces, también hemos venido a abordar todos los temas, oyéndonos e insisto, tomándonos esto con seriedad, con la responsabilidad y con la importancia que amerita. Ministra, ya el paro completa casi 17 días. ¿Hablaron de cómo o cómo van a hacer ustedes para reponer, digamos, los días que están los niños sin clase? Pues ya el Ministerio en este momento empieza a revisar medidas, precisamente porque tenemos que proteger a los niños, a los jóvenes de Colombia y, obviamente, también poder ser responsables con la situación. Entonces, ya el Ministerio empieza a revisar medidas a partir de este momento en donde ellos se paran de la mesa y dicen que regresan el martes, lo cual nos parece que no tiene ningún sentido, no le están dando la importancia a este proceso como debería ser. Y, por supuesto, nosotros ahora estaremos con nuestro equipo y trabajaremos el fin de semana revisando cuáles son las medidas que estaremos tomando para poder dar respuesta a esta situación. Gracias. Gracias.